¿Por qué todo el mundo odia el autotune? Quiero responder en este video a Jaime Altozano. Para dejar en contexto, por si viene alguien nuevo al canal, yo soy Álvaro Jacome, conocido como Caddysh, ingeniero de sonido, productor musical con más de 15 años de experiencia en este mundo del audio, así que puedo tratar un poquito de contestar este video de una manera muy decente y muy respetuosa. Así que vamos al intro y empecemos. Antes de comenzar, quiero aclarar que es con mucho respeto y sobre todo, más que una crítica o respondiendo, es como una adición extra a lo que él hizo porque comparto muchos puntos de vista. Por ejemplo, él nos dice que el autotune es una herramienta que nos ayuda a crecer. Sí, el autotune es un afinador que se puede utilizar como efecto. ¿Por qué? Porque es un afinador que cuadra las notas en la escala que nosotros le coloquemos automáticamente, pero lo hace de una velocidad bastante rápida y es lo que genera a veces esa sensación de efecto robot. Si yo lo naturalizo más, pues no se va a sentir como hacen muchos artistas cuando utilizan Melodyne, que es mucho más natural. Pero con un oído súper entrenado se va a notar. Ahora, yo comparto mucho lo que él dice de que hemos mejorado, de que la situación social y humana es una evolución. Por lo tanto, al evolucionar nosotros como personas, tenemos que utilizar esas herramientas para crear y ahorrar tiempo. Hasta ahí, totalmente de acuerdo, pero hay un punto que él no toca y para mí es súper importante y creo que si él hubiese tocado ese video sería totalmente perfecto. ¿Y qué es? Que él no está teniendo en cuenta este punto que dice Yo, como ser humano, tengo este pitillo. ¿Y para qué me sirve? Para tomar más rápido. ¿Cierto? Pero yo puedo ser más ingenioso y llevar eso más allá ya teniendo la herramienta. Por ejemplo, si yo hace 20.000 años utilizaba unas pinturas súper malas para crear mi cuadro, pues se iba borrando. ¿Qué pasó? Que fue evolucionando y la pintura fue mejorando y por lo tanto se mantiene más en el tiempo, los colores son más vivos, hay más colores, más texturas, etc. Ahora, hay herramientas digitales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el nivel musical, vamos a hablar ahora, centrarnos en la música, que es lo que importa del autotune, ha bajado. Y tenemos las herramientas. Y él dice, bueno, si yo me meto en un conservatorio, aprendo a cantar, etc., pierdo tiempo y puedo utilizar ese tiempo para otras cosas. Pues yo te digo, y si en vez de meterte a un conservatorio, bueno, lo que quieras, utilizas esa herramienta que te está ayudando, pero de forma creativa para potenciar tu arte. Es decir, él nos habla de niveles de la música. Entonces nos dice, nivel uno, que antes utilizaba 10 barras de energía para lograr 10 barras de arte y que ahora utilizo 10 barras y que ahora utilizo una barra para lograr 10 de arte. Entonces yo le digo, y si volvemos a utilizar las 10 de energía y en vez de lograr 10 de arte, o sea, de canto, estoy hablando de música, de producción musical, de sonido, logro 100. ¿Sí? Porque ahora tengo herramientas que potencian mi música. Es decir, yo quiero potenciar mi arte muchísimo más, que las canciones de ahora no suenen igual a las de antes. No, suenen mejor, porque yo soy un artista igual de completo a ellos y tengo más herramientas. Al tener más herramientas, puedo lograr más cosas, un sonido más contundente, más potente, más creativo, mucho más llamativo para que las personas se sientan atraídas por este sonido. Y eso es lo que yo digo que él no toca y que me parece bastante relevante. ¿Por qué tenemos que bajar nuestro nivel artístico porque existen las herramientas? No, debemos subirlo. Ahora, ¿ah, que puedo hacer videos? Sí, obviamente, pero es que antes no solo cantaba. Vamos a poner un ejemplo de Freddie Mercury. Él cantaba como los dioses, pero también tocaba varios instrumentos, también componía, ¿sí? Son artistas súper top. Michael Jackson componía, producía, cantaba, bailaba y todo lo hacía de putísima madre. Es decir, tenía tiempo para hacer todo bien. O sea, no es una cuestión de que no tenían tiempo antes y se la pasaban todos los días practicando escalas. No, sí, practicaban muchas escalas, pero también hacían otras cosas. Practicaban baile, practicaban actuación, practicaban lo que tuviesen que practicar para mejorar su arte. Entonces, eso es lo que yo digo. Señores artistas, ustedes pueden utilizar las herramientas, ¿cierto? Para mejorar su arte de una manera increíble. ¿Qué tenemos el autotune? Bueno, hagamos arreglos musicales que sean humanamente imposibles para que mejoren, para que impacten. ¿Listo? Esa es mi idea y es el complemento que le quiero dejar a Jaime Altozano. No es hater, me gusta su contenido, lo respeto, de hecho, yo soy un youtuber mínimo, pero si alguien ve esto, creo que es el punto que a él le faltó. Es decir, podemos utilizar las herramientas para crecer. ¿Listo? Para crear cosas que no se pueden hacer o que no se podían hacer antes, pero utilizando el mismo nivel de creatividad y sobre todo el mismo nivel de experiencia y práctica y energía artística. ¿Listo? Esto ha sido todo por el video. Muy sencillo, una respuesta respetuosa, práctica y que va al punto. Espero les haya gustado mucho y si es así, like, comentar y suscribirse. Tengo un montón de videos, tutoriales, de audio, de mezcla, de producción que les puede servir un montón. Que tengan un gran día y nos vemos en más videos. Alright. ¡Gracias!